Música En el día de ayer hemos visitado la obra de la conexión directa de la autopista del sur hacia Almédano es una obra que va a costar 1,7 millones pero lo importante es que no vamos a pasar por la rotonda con lo que va a aliviar una zona que normalmente está muy colapsada y es uno de los proyectos que hemos lanzado importante en los enlaces para que en este punto de Granadilla podamos aliviar el tráfico y es de los proyectos importantes que tenemos en el cabildo insular de Tenerife En Colisión Canaria seguimos trabajando para mejorar nuestras infraestructuras y en este caso por las carreteras Saben que fue uno de los proyectos que marcamos en el pasado mandato y queremos continuar independientemente de la situación donde estemos porque se lo merece la población de Granadilla y por eso le pedimos al cabildo que ejecute las obras necesarias que durante los últimos 4 años el gobierno del Partido Socialista y los ciudadanos no quisieron ejecutar en nuestro municipio por eso es una buena noticia que podamos tener una conexión para aquellos vehículos que vengan en sentido desde San Isidro hacia Santa Cruz y que puedan conectar directamente con el enlace del Médano sin tener que pasar por la rotonda esta obra de 1.700.000 euros en estos momentos se encuentra en fase de licitación van a durar 11 meses las obras desde el momento que se puedan adjudicar las obras por lo tanto una nueva mejora para Granadilla de Aguas en este caso con Coalición Canaria en el cabildo insular de Tenerife ¡Gracias! 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 ¡Gracias!